Bienvenidos una vez más a Pie de Calle. Yo soy Alejandra y como siempre estoy con mi compañero Gonzalo, ¿cómo estás? Pues mira Alejandra, estoy genial y además hoy nos hemos venido aquí a la capital de Andalucía, a Sevilla. ¿Por qué? Como veis estamos en un sitio un tanto extraño, estamos en una cesta de un globo aerostático. ¿Por qué? Porque nos encanta veros cumplir vuestro sueño, alcanzar vuestras metas. Volar, volar. Volar, efectivamente nos encanta veros volar. Pero Ale, no solo estaremos aquí en Sevilla, iremos a otros sitios, ¿no? Claro, con este globo iremos a otras provincias y ahora yo me pregunto, si la gente es atrevida para subirse a este globo, ¿será atrevida para contestar a nuestras preguntas? Claro, es que le vamos a hacer preguntas atrevidas, preguntas que no sabemos qué van a contestar, además de verdaderos falsos, qué preferiría. Yo creo que esto promete, ¿no? Tema sobre volar, sí, 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 esto promete. Así que, ¿vamos? Vamos a hacer las preguntas. Estamos aquí con... Andrea. Andrea y... Grecia. Grecia. ¿Cómo os llamáis? Carlos. Pepe. Carlos y Pepe. Ana. Ana. María. María. Lucía. Y Lucía. No dejamos de traer gente a nuestras entrevistas de a pie de calle y ahora estamos con... Ezequiel. Berta. Ezequiel y Berta. Y como veo que os ha gustado el viajecito en el globo. Mucho. Mucho. Como veo que sois atrevidos, os voy a hacer preguntas atrevidas de verdad. ¿Os atreveríais a tiraros y a hacer puenting? Como si fuera un pájaro. Como si fuera un parapente, así para abajo. No, yo no. Yo tampoco. Mucho. Sí. 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 ¿Os gusta puenting? Sí. ¿Las emociones fuertes o os molan, no? Eh, hacer puenting. Sí. Sí, yo también. Ay, no, atrevida. Estamos con Javier. Javier, veo que eres una persona atrevida tú, ¿no? Entonces, ¿te atreverías a hacer puenting? No. ¿Y a tirarte en paracaídas? Sí. ¿Y por qué en puenting no? No sé, no me atrae, la verdad. Es que yo tampoco soy una persona de emociones fuertes, ¿sabes? Yo soy una persona moderada, que es lo que se lleva de modo hoy en día. Y... Se lleva. Tranquila. ¿Para tirarte en paracaídas? Sí. No, ahí no. ¿Por qué? Porque no... Seguro que falla o algo y no... ¿Y el puenting? Bueno, pero está más cerca, ¿no? Está más cerca y caigo en agua. ¡Pero qué idea tan fabulosa! ¿Y en paracaídas? En paracaídas lo tengo pendiente. Yo también lo quiero hacer. Lo queréis hacer los dos, ¿no? Vemos que te hemos traído a gente valiente hoy. Claro, claro. ¿Estoy atrevidas para decirle a vuestra madre que la comida está mala? Sí. Sí, se lo he dicho. Yo también. ¿Y sabéis cocinar? No, nada. Ah, y se lo decís, ¿no? Con vuestra cara, ¿no? Esto ha salido mal. No, pero no lo he comido después. ¿A eso te lo ha acabado comiendo, no? Depende, depende. De que se haya levantado, depende. Depende de cómo la pilles. Decirle a alguien que no te gusta la Feria de Sevilla. No. No, porque... Porque no te gusta mucho. No te gusta mucho. No te gusta mucho. No te gusta mucho. Siendo mentira. ¿Os encantan las Ferias de Sevilla? Yo soy de Málaga y debo admitir que me encanta las Ferias de Sevilla. No. ¿Cómo le vamos a decir eso, por favor? Es imposible. Aquí la Feria de Sevilla es sagrada. ¿Os atreveríais a sugerirle a vuestro jefe que os subiera el sueldo? Sí. Sí. Y lo he hecho. Se le propone, ¿eh? Claro, ¿no? Hombre, si yo me lo merezco. Claro. Decirle a tu pareja que no tiene la razón. Ah, eso siempre. La razón la llevamos nosotros. Nada, la razón la tengo yo y punto. Y no tienes que decir nada. Soy atrevida, ¿no? O sea, que decir las cosas, mira, que si no lleva razón, te lo voy a decir. ¿La deberías a decirle a tu pareja que no lleva la razón? También se lo digo muy a menudo, sí. Ahí te atreves. Se ve que eres un tío que suele llevar la razón, ¿no? No, sino que soy inconsciente y entonces, pues... Sin querer se lo suelta. En fin, y entonces, claro, evidentemente luego no me hablan durante dos semanas, pero no pasa nada. ¿Merece la pena o no? Pues no sé si compensa o no. Imagínate que llegas tarde a la entrevista. ¿Qué excusa le darías? ¿Qué pondría una excusa? ¿Me inventaría cualquier historia de...? Hay que quedar bien, hay que intentarlo al menos. Ya quedas liado por la... Se ha atascado el autobús, se ha estrellado. Se ha atascado el autobús, se ha estrellado el autobús. Esa es muy buena. Que se ha pinchado la rueda del coche. Que me he puesto mala. Te ha salido bastante rápido. Es que es muy útil. O atreveríais a hacer... Esto es muy... A mí me da... Yo no lo haría. Hacerle señal a alguien de que tiene algo en los dientes o en los moquillos. Sí. Yo lo he hecho, yo lo he hecho. No, yo no lo hago eso. Yo sí lo hago. Yo no. Yo sí lo hago. Lo hago disimulado, pero se lo hago para que lo vean. Pues tú tienes... No, es verdad. Uy, siempre he escuchado. Porque eso se pasa muy mal, ¿eh? O un moco o algo. Que después no quiere que te lo digan. ¿Te apuntarías a una carrera popular sin haber corrido en tu vida? No, aprobaste. Por diablo, yo no me apunté a la carrera, vamos. A la de colores. No. Ah, yo una vez lo hice. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Fatal, me pasé una mal, me mareé y todo. Lo hice, lo hice. Y acabé mal, la verdad. Mal, ¿no? Asfixiado. ¿De cuántos kilómetros la carrera? No me acuerdo. Ni idea, pero... No la terminé. ¿Y no interactuar en vuestro grupo de amigos? ¿Os atreveis a eso? A pasar del tema. No. Yo sí. Depende de la situación. Hombre, depende de la situación. Depende de la conversación que hay en el momento. Si tienes que intervenir, tienes que intervenir, ¿no? Vale. ¿Te atreverías a no interactuar en el grupo de WhatsApp de padres y madres del colegio? No lo hago. No interactúas, no. O sea, que te atreves. Pero, ¿estás dentro del grupo? Sí, estoy dentro del grupo, pero no interactúo porque lo veo tan aburrido. Y ya estamos por culo. ¡Señor! 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 ¡Cuidado! Un hombre se iba a comer una cuerda, pero podemos continuar con la entrevista. Bueno, chicos, vamos a cambiar de sección a un verdadero o falso. Vamos a hablar sobre aeronáutica. Hombre, a mí la ciencia me encanta. ¿Creéis que los pilotos comen cosas distintas, el piloto y el copiloto, antes del vuelo? Sí. Sí, por si se sienta mal, ¿no? Claro. Comen cosas distintas uno y otro, ¿no? Claro. Y es verdad. ¿Por qué crees que es verdad? Por si la comida está mal echada o algo que no le siente mal a los dos. Y uno de los dos pueda... Sí. Sí, por si a uno le sienta mal que el otro esté bien. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ostras! ¡No se me haya ocurrido! Si el avión cae al agua, imaginaros, una catástrofe, no queremos, pero si cae al agua, ¿salta una especie de airbag? Sí. ¿Para que te tire por el tobogán? No. ¿No te voy a ganar? No te voy a ganar una airbag, que airbag va a saltar, que te cae en el coche. No, mentira. Dura un tiempo, se acaba hundiendo, pero tarda un rato. Efectivamente, Pepe, es falso. ¿Os imagináis ya un avión con las alas, unos manguitos de Hello Kitty, por ejemplo? Eso no tiene ni pie ni cabeza. Al día, ¿cuántos vuelos diríais que salen del aeropuerto de Sevilla? ¿70, 500 o 300? Lo veo negro. Jodidamente negro. 70. 300. 300. 300 y 500, pues salen solo 70 vuelos del aeropuerto de Sevilla al día. ¡Vaya chica! ¿Existe una aerolínea en el mundo, verdadero o falso, existe una aerolínea en el mundo que está pesando a sus pasajeros? ¿Verdadero o falso? Yo creo que no. No. A mí nunca me ha empezado pesando detrás. Yo no voy. A esa aerolínea no va. Yo creo que es verdadero, me lo creo. ¿Verdadero? ¿Falso? Puede ser que alguien lo haga. Pues sí, es verdadero. Están empezando a pesar a los pasajeros para que el avión o el vuelo sea más sostenible, menor huella de carbono, en fin. ¿Qué? ¿El peso? Y ahora lo último, un que preferirías, sencillito. ¿Qué prefieres, comer helado todos los días, pero el sabor que te toque o solo una vez a la semana, pero el favorito? Una vez a la semana, el favorito, indudablemente. Una vez a la semana. Una vez a la semana solo. ¿Preferís un viaje gratis, que os regalen un viaje gratis a cualquier lugar del mundo? ¿No tenéis ni idea de dónde sea? ¿O que os dejéis una pedazo de pasta, pero sea el viaje de vuestro sueño? Gratis. Yo prefiero pagar dinero y hacerme un viaje en condiciones. Gratis. ¿Te imaginas que te llevan a...? Pero no te mandan chiviones. Pues ahí voy. ¿Te imaginas que te llevan a ir a...? Es gratis. Con la papa. Tú te dejas la pasta, ¿no? En tu viaje de tu sueño. ¿Dónde es el viaje de tu sueño? Pues yo irme a Islandia o por ahí, a las Islas Caribeñas, por allí, a Punta Cana. O sea, de Islandia a... O para de paisaje o para disfrutar, uno de dos. Ah, bueno, bueno. No, gratis, a cualquier sitio, gratis también. Gratis. Claro. A donde nos toque. Luego, un festival, ahora en veranito, un pedazo de festival, hundita de playa, por ejemplo. O hundita de playa tranquilito. Un festival, un festival. Un festival, un festival. Festival, no, sí. Si os ve cañero que os va el tema, ¿eh? Día guerreras en la playa. Ruedas en la playa, ¿no? Y ahora lo último. ¿Siempre calor o siempre frío? Eh, calor. Depende de la calor, ¿eh? La calor aquí, es siempre calor. Hombre, es que aquí estoy acostumbrado a hallar calor, ¿eh? Las piscinitas y eso, está bien. ¿Está bien? Sí, mejor que los chaquetones. Mejor que los chaquetones, ¿no? Siempre frío, porque yo me estoy asando ahora mismo. Y es que todos los días de mi vida me aso. Da igual que sea verano, otoño, invierno, primavera, lo que sea. Yo me estoy asando siempre. Siempre frío, siempre calor. Yo soy team calor también. ¡Me estoy herritiendo, me estoy herritiendo, ¡cuidado! ¡Qué calor que hace, hermano! Bueno, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo crees que se le ha pasado a la gente? Yo creo que a la gente se le ha pasado genial. Que ha volado en el globo. Y luego con nuestras preguntas, algunos más con impulso, otros usando más la razón. Pero creo que por lo general la gente es atrevida y además lo hace con alegría. Pues sí, eso es. Y además queremos repetir que no solo vamos a estar en esta ciudad, sino que, como ya dijimos, vamos a estar en otras provincias, pero no lo queremos desvelar. Así que si lo sabes, déjalo en comentarios a ver si aciertas o no la provincia en la que estaremos próximamente. Y no te olvides, ¿no, Gonzalo? De darle like al vídeo, suscribirte y no perderte el próximo A Pie de Calle. ¡Adiós!